Un joven que fue supuestamente interceptado y golpeado salvajemente por miembros de la Policía Nacional en momento que se desplazaba en una motocicleta en compañía de otra persona el pasado sábado por la comunidad Bijao ha sido intervenido quirúrgicamente en varias ocasiones según informaron este viernes sus familiares Se trata de José Manuel Paulino de 20 años, residente en la comunidad antes mencionado que ellos salieron el sábado, ahora buscaron dineros a una tía de él y en eso, como a las dos de las tardes o algo así, le interceptó la policía y a mediar palabras, lo ventaron a golpe luego Atamá dice que lo entraron al matadero de ahí de Puente de Bijao lo trancaron ahí como si hubiera un animal y le dieron golpes de maldad entonces yo tenía que hacer dos par de operaciones aquí de emergencia, de emergencia, de muerte oye, por los golpes que se dice que le dieron ellos ¿Por qué supuestamente lo detuvieron? Eso es lo que no sabemos, ¿por qué? Eso es lo que no sabemos, por cuáles las razones no caigan nada, no caigan drogas, no caigan nada en la mano no caigan nada, absolutamente entonces, ¿por qué tenían que coger y darle golpes? y después que llegaron al cuartel volvieron y lo castigaron, le dieron golpes hasta con un cuchillo le dieron golpes Martínez exige que se haga justicia con este caso porque considera que no fue correcta la actuación de los agentes dijo que no es posible que una persona detenida deba de ser maltratada y mucho menos de esta manera Yo pediría que si hay que hacer algo que hagan justicia para que no se suceda otro porque están haciendo cosas demasiado malas porque una gente esté preso, detenido si no tiene ningún delito y está preso ya está preso ¿por qué lo van a castigar? ¿por qué le van a dar golpes? Es un hijo de ellos, no tienen hijos ellos no tienen madre tiene que ser que no tengan madre una gente que agarre una gente joven y sin amediar el palau usted le entra a golpes porque usted no es una patrulla no, eso no el jefe de patrulla tiene que respetar tiene que respetar lo que andan con él tiene que respetar y hacen lo que él diga y si sucede algo sucede porque él acepta que lo hagan El lesionado se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paul de esta ciudad de San Francisco de Macorís INTN Su noticiero regional Robinson Polanco